La congregación de hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús fueron fundadas en Cienpozuelos, Madrid, con el impulso de San Benito Meni, nacido en Milán, sacerdote de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y dos mujeres de Granada, María Josefa Recio y María Angustias Jiménez. Su origen está vinculado a las carencias que existían en aquel momento en la atención a los enfermos mentales. La misión de la congregación encarna y expresa el carisma de la hospitalidad, continuando en el tiempo y en los diferentes contextos, la misión sanadora de Jesús de Nazaret a favor de los enfermos mentales, discapacitados físicos y psíquicos y otros enfermos, dando preferencia a los pobres y necesitados. Así llegan hasta Andalucía, concretamente hasta Málaga, siendo la primera institución psiquiátrica de la ciudad. Estamos de celebración en Málaga porque hacemos 138 años que venimos, hermanas hospitalarias llega a esta ciudad para atender a la gente, sobre todo mujeres. Ya había llegado a Madrid cuatro o cinco años antes, sobre todo para dar respuesta a las mujeres que tenían enfermedad mental y no había forma de que nadie las tratara y las cuidara en ningún sitio. Entonces surge para dar esa respuesta a un problema que parecía fuera de la sociedad pero que por supuesto era parte de la vivencia de esa época. Las hermanas hospitalarias en Málaga han ido adaptándose a cada momento que les ha tocado vivir a lo largo de los años, respondiendo a las necesidades y urgencias que se han ido presentando, con el objetivo de acoger, asistir y ofrecer un cuidado especializado que obtiene la satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas atendidas y sus familias. A lo largo de estos 138 años en Málaga lo que se pretende es darle visibilidad a la salud mental porque es una enfermedad que en origen pues estaba escondida, las personas había que tenerla recluida y todo este tiempo los cambios sociales y también los cambios políticos y de toda índole lo que intentamos hacer es que la persona vaya saliendo e integrándose en una sociedad que parece que ahora mismo está más abierta a la acogida de la diversidad. Nosotros trabajamos con personas mayores, con problemas de demencia, Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, personas con discapacidad intelectual, sobre todo los gravemente afectados, los que tienen mucho trastorno de conducta y las personas que tienen problemas de salud mental, esas son nuestras tres áreas. En la salud mental de la población influyen múltiples factores, biológicos, psicológicos, espirituales, familiares, sociales, religiosos, económicos, medioambientales, entre otros, propugnando el abordaje integral e interdisciplinar de la salud mental como esencial. En el modelo de las hermanas hospitalarias, el carisma con el que se desarrolla dicha atención integral es el verdadero fundamento. ¿Quién no tiene en su casa un problema u otro o en su forma de vida cercana o en su medio más normal? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto surge también, esta forma nueva de intentar que la persona sea el centro y no seamos tan paternalistas en el cuidado, etcétera, para darle una visión normal a lo que la sociedad hoy día está viviendo, que es una evolución de la tecnología muy rápida, una evolución de todos los medios externos en vez de la persona. Nosotros intentamos centrar todo en la persona para que sea ella la que transmita, la que viva y la que salga a decir tengo una enfermedad ambiental y necesito ayuda. Creemos que ese es el camino para evitar suicidios, depresiones graves, problemas que no tendrían solución si no salimos a contarlo. Una parte fundamental de la asistencia de las hermanas hospitalarias es la aportación de los voluntarios en tareas de acompañamiento y humanización, ya que ofrecen su tiempo y compañía, estableciendo una relación puramente humana entre personas que se reconocen iguales. Lo importante de hoy día es que la persona, teniendo los recursos que ahora mismo se ofertan, pueda acudir allí donde esté y luego hay centros de referencia como el nuestro, que es el único. Animaríamos a las personas que se sientan en esta tesitura, que conozcan a gente que está afectada, que salgan, que se abran, que vayan a los profesionales. Nosotros tenemos dos líneas ahora muy importantes, una de discapacidad y otra de salud mental, para hacer unidades de convivencia independientes y poder hacer que todo se haga visible y tener un sitio donde tú puedas acudir si realmente tienes un problema de este tipo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.